de nuestro apoyo, estar dispuestos a colaborar en la medida de las posibilidades de cada quien, pero por lo pronto, las peregrinaciones tal cual serán, como dicen ahora, virtuales desde la propia casa y los que puedan coordinarse con el internet, o en total, cada quien desde la propia casa, elevar su oración al Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que como mexicanos ciertamente es para nosotros un valor importantísimo, un consuelo y un motivo de unidad. Ojalá de veras, aunque no haya la peregrinación física, haya esta peregrinación espiritual de todos y de cada uno, con la propia familia y por la familia, con los compañeros de trabajo y por los compañeros de trabajo, temo que nos unamos en la oración para mantener un buen espíritu en medio de esta crisis.